Hice una invitación a David Monreal, porque mi zona sureste del país es una zona no certificada, no calificada, con un precio de a 42 pesos y se lo llevan hoy, pasado ya vale 68 allá en el norte. Entonces, hay muchos ganaderos que me están presionando, que quieren una reunión, foro. Entonces, yo ya tengo ese proyecto, se los hago a su conocimiento, porque me gustaría que me apoyaran. Ya le comenté a David Monreal, pero sí me gustaría que me hicieran un poquito de presión para que nada más me dé fecha, porque mi zona está pendiente con la pura fecha. Ya tengo todo organizado para el sur sureste. Entonces, ojalá me pudieran apoyar, sobre todo ustedes de la comisión, para que se haga efectiva y se formalice la fecha en Veracruz Sur. Gracias. Es la unión, es los pequeños y medianos productores organizados de la Alianza Ganadea del Sur Sureste de la República Mexicana, son los que me piden esa reunión. Claro que sí. Ahorita le ayudamos a apretar la pinza aquí.